¡Hola! 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 en especial de los hijos del sur para aportes a ustedes amigos, antes que nada a ustedes primero y a ustedes comparte mi video y a ustedes a ustedes a mi amigo y a ustedes a mi amigo este día viernes 12 12 de marzo amigos a los hijos del sur en Buenos Aires fuera de españa norte cuba ciudad de leste paraguay a los 17 departamentos a los 17 departamentos a los niños a los niños a los niños a los hijos del sur a los niños se vio a los niños a los chicos a los niños a los niños a los niños a los niños campos no se ven y a los niños en la noche No entero esto. ¡Jobase! Este es el tema de la ciencia. ¡Jobase! 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 Ylex. Música 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 A ver, que se ve acá a la cuesta de ellos. Ya, ya, pues es como yo jugué. Otra vuelta voy a hablar. A ese tipo de amigos Luis Caballero, que es zona central para Guadalajara, yo les voy a dar un saludo a mi. Que se haya llevado a mi hermano, que está su día abierto. Lidia, antes de jugar, yo les voy a dar un saludo a mi. Vamos a ver, yo les voy a dar un saludo a mi. A mi, yo les voy a dar un saludo a mi. Y a mi, yo les voy a dar un saludo a mi. Ya, saluda a mi, de mi amigo de su majestad de Estados Unidos. Su majestad? Saludos a mi, yo les voy a dar un saludo a mi. Su majestad, amigo. Ingratoso, amigo. Ya, lo haré para mis amigos. No me vengan. Saludos a mi, yo les voy a dar un saludo a mi. ¿Cuál es? Hoy me el amigo Neumático La Ruta Llara. Neumático La Ruta Llara. Sacaría, ¿verdad? Imagíname, yo les voy a dar un saludo a mi. Saludos a mi, yo les voy a dar un saludo a mi. Ahora tenemos música. Yo les voy a dar un saludo a mi. Cuál es la música. Estamos trabajando con el duodos. Vamos a dar un saludo a mi. Vamos a cerrar un saludo a mi. Música Ay, agarrante con calma Si, ah, voy con Tebaraboy Si, ah, voy con Tebaraboy Música Música Con, ah, voy con Tebaraboy Música A, voy, agarrante con seche Pue, ah, voy, agarrante con seche A, voy, agarrante con seche A, voy, agarrante con seche Tranquilamente a vivir Que, ah, voy con Tebaraboy Música 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 Nancy Aguilera Música 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 Buenas tardes David, son buenísimos y muchas gracias. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Déjame ver aquí el vídeo. Saludos de Barcelona, España y ya pico cordillera. Y yo soy Mauro Cáceres. Y yo soy Rubén Núñez. ¿Y tú, y yo no la ve cuñadas ahí, a veces, a ver, a ver, aquí la hija, en ba, en ba le he ido de la pa. No, pago, yo la cuñada me he hecho y me voy a creer, coge. Tú pese a los pingos ahí, me voy a ver, te de la pa, en ba, en ba, calco. Te de la pa, jeje. En este de mi nacer es de mi vida De la cama es por la luz en mi De la cama es la semárea De la cama es recalcular 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 Buena es resolverse, ay curamos y ama Porque es en oro y botama, si es mal en arte Ay cose deima cosen, de herencia de inicia Ay cose deima cosen, de herencia de inicia No hay nada, no hay nada porque yo lo voy a hacer y yo lo voy a hacer y yo lo voy a hacer ya voy a hacer la moneda o sea que voy a hacer ya voy ya voy a hacer te gusta ya voy a hacer yo voy a hacer y por qué hay en el ¡Apállamos! A veces ir ahí, a ver con el cura, a ver con la vida Y es que mi vida se cambia, bueno, hombre, así voy ¡Apállamos! 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 ¡ Today va a hacer el coño, a ver con la vida ¡Apállamos! 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 ¡Eso! Vamos enviando la mensaje. Te queremos ver por Buenos Aires. Amigos, Antonio Baeiro. ¡Hoy tanto! ¿Cómo vas en Buenos Aires? ¿Habías eso? Tranquilo, silencio. ¡Ah! Mi amigo. Quiere entender para hacer ese café. No hay nada. En Japón no hay nada. No hay nada. Para el San Mateo. ¿Entendés? Para hacer ese. Ehh... Alecio Colmán. Sí. Música 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 Ay, ay, ya hay compadre Mundo muy bella y corueba Hoy me la moña ya se va Y allá yo corregí La persona ya seguida Ya hay desculpa entero Ya hay compadre Vamos sincero Vecha para allá vivir Eso es, ¿verdad? Si, señor Luchy González Y ande buenísimo El programa en vivo Puede ser el tema de la Y usted, ya se va a repetir Ricardo Manuel Cardoso Morini y Ande Saludos desde Málaga Excelente, muchas gracias Saludos desde Málaga de España Sandra Duarte Pinto Río Espectacular Los amigos Te estoy escuchando de San Juan Saludos a los Saludos desde Málaga de España A la gente desde Pinto Y Te salió No, 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 no No, 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 no No, no, no. Saludos desde Obligado Y a la gente carlos ya lo hacemos con el carlito y los palos guau o de beatriz de ninguna de ellas si usted te ayuda a venezolanos de europa bélgica saludó a venezolanos de europa Wilson, luego me pidió aparece a la familia y ya está tengo la amenaza de lluvia y la pura gemina bella tengo que ir amigos saludos de Julián Galeano y 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 muchas gracias